Estamos en comunicación en este momento con el Director General de Manejo de Bosques, Franz Valdés. El director le agradezco mucho por este tiempo. Y bueno, la preocupación es permanente. Se sabe que la ABT va a denunciar a los jueces que están otorgando libertad a quienes incendian el departamento y el país. Pero esto no avanza. Y hace rato que se anuncian procesos. Los procesos están instalados. Y el fuego sigue apareciendo. Gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días. Saludarlo ahí a José Gary. Agradecerle por la cobertura para poder informar sí a la población en relación a los incendios y la afectación que estamos teniendo. Sobre todo, como usted lo mencionaba, el departamento de Santa Cruz. Que los máximos focos de calor hemos alcanzado 25 mil. Estamos en un promedio de 20 mil focos de calor en el último mes de agosto. Al día de hoy hemos amanecido en la mañana con 7 mil focos de calor. Pero es un reporte sin ver que nos arroja desde las 6 de la mañana. ¿Es decir, en este momento han bajado los focos de calor en Santa Cruz? Sí, o sea, el 90% se concentra en el departamento de Santa Cruz de los focos de calor, ¿no? Pero el tema del satélite pasa cada tres horas, es lo que se actualiza. Entonces, al reporte de las 6 de la mañana teníamos 7 mil 59 focos de calor. ¿Qué significan estos focos de calor? ¿Son incendios o pueden ser otra cosa? No, los focos de calor son puntos que reflejan satélite, focos de calor. Entonces, por ejemplo, en una misma propiedad puede ser que se esté realizando una quema ilegal y dentro de esta propiedad nos arroja 600 focos de calor, 400. Entonces, no es directamente hacer relación con el tema de eventos activos. Nosotros, el reporte que tenemos al día de hoy es que tenemos 19 incendios de magnitud, las cuales todos se concentran en el departamento de Santa Cruz. Estos, tres en el municipio de Concepción, tres en Urubichá, tres en San Rafael, dos en el municipio de San Ignacio de Velasco, dos en Ascensión de Guarate, uno en San Matías, San José de Chiquitos, Iapacaní, Puerto Quijarro, Roboré y San Miguel. Estos sí son incendios de magnitud a los cuales se está coordinando con el SECREA Gobernación para que ellos puedan hacer la mitigación de estos incendios. Ahora, y desde el ABT, ¿cómo se está trabajando para prevenir esto? Insisto en el hecho de que se ha anunciado que hay varios procesos, pero estos procesos no están derivando en nada. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que sigan apareciendo los focos de calor? Y más allá de los focos de calor, los incendios, estos de gran magnitud. Miren, como ABT, nosotros preveíamos esta situación ya de año tras año que viene, siempre en uno de los departamentos más afectados de Santa Cruz. La ABT trabajó en una calendarización de quemas en regiones y de acuerdo a los actores, usuarios, sector privado, cañeros, comunidades indígenas, comunidades campesinas. Esto lo hemos trabajado con la gobernación, con las subgobernaciones, las alcaldías municipales, donde todos han quedado de acuerdo. Tenemos las actas firmadas, ¿para qué? Para que puedan realizar. Pero no es suficiente. La verdad es que hay personas que siguen haciendo casos omisos y no respetan esta calendarización, realizan las quemas ilegales. Nosotros hemos identificado, hasta el día de hoy, hemos aperturado 274 procesos administrativos a usuarios que han realizado quemas ilegales, de los cuales son 158 en propiedades privadas, 107 en comunidades y 8 en comunidades, 9 en comunidades indígenas. Entonces, estamos realizando el trabajo. También, la ABT, a través de la OMIC, estamos identificando dónde se han originado los incendios que vivimos hasta el momento en todo el territorio nacional. Hemos identificado, con la cicatriz de quemas, con la concentración de los focos de calor, y hemos identificado y por lo cual hemos presentado 61 procesos penales contra usuarios donde se habrían originado estos incendios, tanto propiedades privadas, comunidades, 54 son en el departamento de Santa Cruz. Y como usted manifestaba, la ABT, de alguna manera, hay una frustración en toda la institución, porque en la semana anterior, se ha detenido a tres personas en posesión de combustible dentro de un área de manejo fiscal, la TCO Guarayos, y el juez, Roberto Cruz, ha minimizado esta acción, ha dicho que no se podía constituir, que ellos no eran los causantes del incendio que se estaban, y siendo que a metros de su campamento estaba ardiendo, y ellos estaban con una maquinaria, incluso con una oruga, y estaban con combustible, más de mil litros. Y no puede ser posible que este juez haya minimizado toda la acción y decir que no tenía el sustento suficiente para darles detención preventiva, y les ha dado una libertad irrestricta. Situación similar que hemos vivido hace un mes, también en la reserva forestal de Guarayos, se ha encontrado en flagrancia a dos personas quemando. Hay videos, se los muestra, la policía los detiene, y un fiscal de Guarayos, el fiscal de Guarayos, también minimizó la acción y solo dijo que era una pequeña quema de basura, cuando estamos hablando que era dentro de una reserva forestal, y de alguna manera no lo puso, no tomó las acciones necesarias. Y como ABT, hemos denunciado tanto al fiscal, al tribunal disciplinario, como también a este juez, Roberto Cruz, estamos accionando las vías penales contra estas personas, contra estos administradores de la justicia. Y ahora le agradezco mucho por este contacto, estaremos pendientes a ver cómo avanzan estas acciones, y a ver si hay respuesta. Le agradezco mucho por la información que nos ha brindado. No, agradecido a usted por la cobertura.